Yo sé que nunca sabrás cuántas veces he llorado por ti Por tu amor que nunca existió, que inventé y al que fui siempre fiel Un amor ideal, un amor puro, distinto a los demás Un amor especial, un amor puro, que crece más y más Yo sé que perdí mucho tiempo Que dejé tantas cosas de lado Que solo busqué soledades Que eras tu amor, o no era nadie Qué pena, que antes no me entendiste Hoy te acercas ya no, el encanto acabó Un amor ideal, un amor puro, distinto a los demás Un amor especial, un amor puro, que crece más y más Un amor ideal, un amor puro, distinto a los demás Un amor especial, un amor puro, distinto a los demás Gracias por ver el video.